Fue en 1997 cuando se creó el Consejo de Universidades, un plan de evaluación de la calidad de estas instituciones que se adherían a él de forma voluntaria. A raíz de esos programas de evaluación, la universidad decide participar. En aquel momento nos llamábamos Programa Institucional de Calidad. Fue el origen de la actual Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad de León. Nosotros hemos hecho una evolución que ha tenido que cumplir con las exigencias dentro de un marco externo a nivel europeo, a nivel nacional, y donde la institución ya se compromete de forma totalmente con la creación de la oficina en el año 2000 se crea. Y estamos estableciendo estos procesos y en una evolución constante. La primera labor de la oficina es detectar las necesidades derivadas de las demandas externas a nivel legislativo y también propias. Una vez que tenemos identificadas estas necesidades, ponemos en marcha el diseño, el desarrollo y la planificación de los procesos que son necesarios para poder dar respuesta a estas demandas que tiene la institución. También somos conscientes de que nosotros tenemos que responder responder a una política estratégica de la universidad. ¿En qué sentido? Pues bueno, nosotros funcionamos con equipos de trabajo que son el Consejo de Gobierno de la Universidad. Este Consejo de Gobierno va también estableciendo sus propias prioridades. Su política estratégica, en función del equipo de gobierno que está, prioriza de una forma u otra. Nosotros tenemos que estar también alineados con ellos y tenemos no solamente que asesorarles en base a los requerimientos externos, sino también escuchar cuáles son las necesidades y las prioridades de la institución en este momento. A partir de ahí, se trabaja para promover los procesos de evaluación y establecer estrategias de mejora continua en todos los ámbitos de la institución. Con el objetivo de conseguir la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones, para la rendición de cuentas y para la transparencia. Por ejemplo, si en este momento se le da mayor prioridad de importancia a las enseñanzas propias, nosotros priorizamos también esa actuación. Un trabajo, el de esta oficina de interés dentro y fuera de las paredes de la institución académica. La información que facilita la Oficina de Evaluación y Calidad es de interés para la comunidad universitaria, pero también para la sociedad, porque aporta información adicional sobre cómo se están desarrollando las titulaciones en la Universidad de León. Nos queda otra que trabajar de forma muy transversal con cada uno de los ámbitos en los que tenemos que desarrollar la evaluación. Y esto es importante porque independientemente del equipo que esté o del ámbito, nosotros no nos queda más remedio que estar tocando distintos palos. La oficina cuenta con una herramienta para el seguimiento de procesos que contiene toda la información relacionada con la vida de una titulación. Desde que ese título se implanta, así como sobre su seguimiento, su renovación de la acreditación, sin importar quién esté al frente de este título, si hay un cambio de equipo directivo, de equipo de canal, si hay un cambio de coordinación, se van a encontrar con que tienen toda esa información disponible. Y por otro lado, otra doble función, que es la función de transparencia y de información pública. Un órgano que está en constante actualización, aunque tiene establecidas cuatro líneas concretas de trabajo. Lo primero es la planificación porque nosotros abordamos en materia de calidad muchos aspectos, muchas unidades de análisis anuales. Entonces, la planificación anual nos permite identificar qué unidades de análisis vamos a evaluar este año. Ya después hacemos los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación vienen determinados, como sabéis, por los requerimientos externos. Ahora mismo, en el caso de las enseñanzas, todos los títulos tienen que pasar por un proceso de verificación, de seguimiento y de renovación de la acreditación. También desarrollamos procesos en el ámbito de la investigación, pues con los programas de doctorado, con los institutos law, etcétera. O sea, vamos delimitando el área de actuación. Y a partir de esas evaluaciones y de ese sistema de información, cada año surgen acciones de mejora específicas, que vienen, además, traducidas en planes de mejora concretos de esas unidades de análisis. Esta oficina garantiza el compromiso de la Universidad con la cultura de calidad, mediante estrategias de mejora continua y la actuación transversal de todos los agentes implicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!